¿Qué es la deuda? 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 situación que le ha permitido cumplir con sus obligaciones de pago de la nómina de pensionados y de jubilados. Sin embargo, los estudios actuariales que se llevan a cabo y que se realizan en este tipo de institutos nos han dado como resultado que tenemos que empezar a investigar nuevas áreas para que el instituto esté al 100% y de manera, como todos los queremos, sano para que podamos precisamente y para que pueda hacer frente a sus obligaciones que tiene con los pensionados. Quiero comentarles, señores y señores diputados, que en este trabajo el gobernador Duarte de Ochoa nos ha instruido precisamente que le demos cabal seguimiento a este punto que es importante sobre todo para todas las personas que están dentro del Instituto de Pensiones del Estado que es nuestro y que sabemos que los recursos van dirigidos para las familias de esos trabajadores que han trabajado, valga la redundancia, desde hace muchos años y que tienen todos sus derechos ganados y no pueden ser quitados con los cuales se han ganado hasta la fecha. Es cuanto, diputada presidenta.